Para reducir las incidencias delictivas derivadas de las fiestas de fin de año, el director general de la Policía Estatal, Raúl Alaniz Beltrán, señaló que se está trabajando en estrategias que se implementarán durante los días previos y posteriores al fin de año, con el objetivo de que no se vulnere la tranquilidad de los ciudadanos. Indicó que se reforzará el operativo Coetón, el cual se trabaja de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno, en donde se buscará que no se ponga en riesgo a la población con la venta clandestina de pirotecnia. Recordó que durante las fiestas de Navidad, 30 personas fueron detenidas y llevadas ante un juez cívico por tomar en la vía pública y escandalizar principalmente, cifras que se buscarán reducir durante la celebración de fin de año. Finalmente dijo que también es necesario que los ciudadanos tomen conciencia sobre el uso de estos artefactos explosivos durante estas celebraciones, pues se detectó que por internet se ofrecen estos productos que llegan a ser peligrosos y que podrían causar un siniestro. Miguel Ángel Lucio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!